¿Qué es el proyecto de transferencia de conocimientos, de procesos y de prácticas para las entidades de la economía social y solidaria que se reducen en cooperativas, mutuales y otros organismos sin fines de lucro? Hoy hacemos el lanzamiento de este programa que lo hemos firmado como contraparte, FECOLAR. FECOLAR es la Federación de Cooperativas de La Rioja que cuenta con 40 cooperativas distribuidas en todas las provincias. Para este acto nos acompañaron cooperativas de todas partes de la provincia, desde Vinchina, Campana, Famatina, de acá de La Rioja Capital, también de Milagro. Tener la capacitación y tener los profesionales para que ayuden al sector en todo lo que nos compete a nosotros en las distintas actividades que realizamos es excelente. Vamos a hacer un trabajo en territorio, forma conjunta, la Federación FECOLAR con la universidad, las sedes que tiene la ULNAR en cada localidad y trabajar no solo con los consejos de administración sino también con los socios de las cooperativas. Esto significa adquirir conocimiento que nos transfieran obviamente a los profesionales para poder llevar el trabajo con excelencia de lo cual cada uno nos dedicamos. El programa permitía la compra de bienes de capital pero que queden para la cooperativa y hemos conversado con la gente que necesitaba. Bueno, son sillas para que permitan la reunión, el acercarse, el estar presente. ¡Gracias!